¡Señores! Llegó la hora de la música. Aquí a Bravísimo, estamos viendo el ciclopaseo de fondo, pero quiero contarles que llegan Jimmy Zambrano y Dubán Bayona. Aquí hay bachata con vallenato. Esto suena deliciosa esa aventura. ¡Muchachos! ¡Bravísimo para ustedes! ¡Y que suene! ¡Uh! Ya vienen, ya vienen, ya vienen. Están en nuestra tarima aquí en La Jiménez con Séptima. Quiero que vean al fondo cómo está este ciclopaseo que además está en el Septimazo en este momento. Lo alcanzas a ver, Mauro. Pues es que hay personajes de época que se vienen y se toman la Séptima aquí en Bogotá y van a dar su ciclopaseo de todos los fines de semana. Un abrazo muy grande. Abrazo también mientras se prepara la música para nuestra Sony, que hoy está de matrimonio, el día más especial de su vida. Muchas bendiciones nuevamente. También para Miguel Zuc, que está en sus vacaciones. Y por supuesto para todos nuestros televidentes. Y un abrazo musical a esta hora con Jimmy Zambrano y Dubán Bayona. ¡Muchachos! Suelo detenerme frente a algún espejo Porque en el reflejo siempre estás ahí Suelo andar de noche como un vagabundo Naflagando siempre en este mar profundo De sentirte tanto y no tenerte aquí Te extraño, amor Y me siento solo si no estás conmigo Que hemos prendido en todos mis sentidos En cada latino de mis pensamientos Te amo Con la vida entera, con la alma mía Segundo a segundo te amo día a día En cada latino de mis pensamientos Gracias a Dios que te tengo Gracias a la vida y a Dios que te tengo Gracias a la vida y a Dios que te tengo Gracias a la vida y a Dios que te tengo Y que puedo darte lo mejor de mí Y que puedo darte lo mejor de mí Y me siento solo si no estás conmigo Que hemos prendido en todos mis sentidos En cada latino de mis pensamientos Quiero que comprendas todo lo que digo Quiero que lo escuches en esta canción Todo lo que tengo, todo lo que vivo Ya no vale nada, no tiene sentido Si no escucho el brillo de tu dulce voz Y me siento solo si no estás conmigo Que hemos prendido en todos mis sentidos En cada latino de mis pensamientos Te amo Con la vida entera, con la alma mía Segundo a segundo te amo día a día En cada latino de mis pensamientos Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo terminará en ti Y me siento solo si no estás conmigo Que hemos prendido en todos mis sentidos Y en cada latino de mis pensamientos Con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día En cada latino de mis pensamientos Y 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 en cada latino de mis pensamientos